¿Estás preparada para darle un mensaje tan fuerte a la sociedad? Para declarar tus principios llevando un mensaje de rebeldía en tu pecho. Mirate, a ver. ¿Estás lista para todo lo que eso significa? No. Pero como no sabes inglés, ¿qué importa? Lo importante es lo de adentro, pero lo de afuera suma a Alto Avellaneda.